¡Alarle a tu Señor! ¡Oh, gracias Padre! ¡Oh, bendito sea su nombre! ¡Oh, gracias Señor! Santo te adoramos, Señor Jesús. Entonces yo creo que vamos a ponerle, o viene la hermana y estaría con un canto, ¿verdad? Porque ella quiere seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que goces a mi hermana y dele toda la gloria y toda la honra que se la merece. ¡Oh, gracias Señor! ¡Alarleluya! ¡Gloria a tu nombre, Señor! ¡Bendisto sea tu nombre! ¡Alarleluya! ¡Gloria a Dios! ¿La gloria a la palla? ¿El Señor Jesucristo le bendiga a mis hermanos? ¿Está parado? ¿Te oye, verdad? Ok, voy a cantar esta alabanza para unibloria a mi Señor Jesucristo porque Él se merece toda la honra y toda la gloria y yo creo que sin Cristo no podemos vivir. Cristo es la vida de todos de hasta del pecador pero Él no lo quiere reconocer y no le alaba y gloria a Dios por lo que nos reconocemos gloria a Dios porque la alabanza es la vida que nosotros tenemos o sea que es la respiración de nuestra alma a llamar y adorar al Señor Jesús voy a cantar esta alabanza para honra y gloria a mi Señor Jesús sin Cristo es inútil la verdad la patrón sin Cristo sin Cristo es inútil la vida y la pasión llamada de este mundo sin Cristo es inútil la vida y la pasión llenada de este mundo me llena de ilusión voy a ponerlo todo por Cristo en su labor ya nada me integrita pensando en mi mansión el vio yo mientras amaba yo el vino las penas se rotó mi clamor mi clamor se torna la alegría y la paz lleno mi corazón mi alma te adora bendito salvador mi alma te ignora por ti lo que Dios lo que Dios lo que Dios el yo yo mientras la mamá yo el grito la pena y el dolor Mi clamor se torna a alegría Y la paz Lleno mi corazón Yo sé que ya se atenta la hora de partir Y sé que en este viaje yo me entregué No sé si de la tumba tendré que yo salir No seré transformada aún viviendo así El yo yo, mi traslava yo El quito, la pena y el dolor Mi clamor se torna a alegría Y la paz Lleno mi corazón El yo yo, mi traslava yo El quito, la pena y el dolor Mi clamor se torna a alegría Y la paz Lleno mi corazón Aleluya Para que el Señor siga bendiciendo este ministerio El Señor siga bendiciendo Cada una de las familias en sus finanzas En su economía ¿Verdad? Así que vamos a Aquí en su rostro mi hermano Y únase conmigo en esta oración Bendito Padre Señor yo te doy las gracias Señor En esta tarde Señor Que me has permitido Señor Una vez más Señor Que nos reunamos aquí Señor En este lugar Señor Con el único propósito Señor De reconocer tu gloria Señor De alabarte y de glorificar tu precioso nombre Señor Y darte las gracias Señor Por todo lo que tú haces Padre Por nosotros Señor Recibe Señor Este agradecimiento Señor Yo te pido Padre Que tú sigas bendiciendo Señor Este ministerio Señor Con esta ofrenda Con estos diezmos Señor Para que tu palabra Señor Se siga Señor Predicando Señor En todos lugares Señor Así que tú también bendigas Padre La obra de San Bernardino Señor La obra de Indianápolis Señor Sigue bendiciendo Señor Bendice Señor A cada una de las familias Señor Que se encuentran Señor En este lugar Señor Que tú derrames bendición Señor Sobre sus hogares Señor Que tú bendigas Señor Su economía Señor Que nunca falte Padre Nada de sus necesidades Señor Esos alimentos Señor En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Oh gracias Padre Oh bendito sea tu nombre Jesús Tu nombre levantaré El delito en adorarte Te agradezco que mi vida estés Que vinieras a saltarte Dejaste el trono para mostrarnos a mí Que tu trono a la luz Que tu trono a la luz Dejaste el trono para mostrarnos a luz De tu trono a la luz De tu trono a la luz Tu trono a tu nombre Y tu trono a la luz Y tu trono a la luz Y tu trono a la luz De tu trono a la luz Tu nombre levantaré, que me reivindicaré, te agradezco que mi vida esté, que vinieras a esta tarde. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu lloro a la cruz, y mi deuda apagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre yo levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu lloro a la cruz, y mi deuda apagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono. Tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré, tu nombre yo levantaré. Gracias Dios. Oración muy especial por Sergio Pérez, nuestra hermana Marta Angélica, si se recuerdan de ella, Marta Angélica, pidió oración por su hermano, dice que está muy enfermo del corazón, para que Dios le sane, y también para que reciba a Cristo en su corazón, como su Salvador. ¿Qué le parece si hacemos esta oración? Todos juntos, Padre Celestial, yo te ruego Señor, que tu mano de poder se extienda Señor, hasta donde se encuentra Sergio Pérez, en el nombre de Cristo. Te rogamos, que lo cubras con tu salud, con tu fortaleza, con el poder de tu Espíritu Santo, que lo puedas Señor, en esta preciosa tarde, a percibir tu salud, que puedas sentir tu presencia, y que te pueda recibir en su corazón, para que puedas ser salvo, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, gracias Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, damos gracias a Dios, y estamos muy contentos, en esta tarde, por recibir a mis puñados, nuestra familia, verdad, mi puñada linda, hermano Aguiés, que han venido en esta tarde, para administrarnos, para cantarnos, el dueto moreno, se recuerdan, verdad, el dueto moreno, que ha sido de grande bendición, todos sus hijos, hermanos, que también son muy talentosos, que también son muy talentosos, Anette, Karina, todos lindas, gloria al Señor, que gran familia, hermano, de talentos, como lo ha bendecido Dios, hermano Aguiés, a él sea la gloria en esta tarde, hermano Aguiés, se tome lugar en esta tarde, gracias a Dios, por estas vidas, por estos hermanos, realmente, para descubrir a su presencia, en su corazón, eres bendito, gracias, hermano, gloria a Dios. Hermanos queridos, que placer, estar con ustedes, en este precioso lugar, y les saludo por ese bonito texto, que dice, mucha paz, cuantos tienen paz, dice, mucha paz, tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezos, pueden sentarse hermanos, hermanos, un placer, sinceramente, estar con ustedes, es un placer, y además, les felicito por estar aquí, por haber dejado su casita, y venirse a la casa de Dios, siempre he creído que venir a la casa de Dios, es tiempo bien invertido, ¿están de acuerdo conmigo? Venir a la casa de Dios, es tiempo bien invertido, no hacerlo, es tiempo perdido, entonces, ustedes están invertidos en el tiempo, y por causa de ellos, con toda seguridad, con toda seguridad, el Señor, no va a permitir que se vayan, como llegaron, aún si llegaron contentos, se van a ir más contentos, todavía. Ay, pero le pido a mi esposa, que pase por aquí, porque, cuanta razón tuvo el Señor, cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y si no es bueno, tiene que ser malo, porque ya me estaban temblando las corvas, sí, hermanos, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque a través de los años, pues, me ha sido una ayuda idónea, una compañera fiel, y sin ella, pues, me siento como que me falta algo, hagan de cuenta, así como, me siento como el caboy sin la pistola, como al leñero que se le olvidó el hacha, como al soldado sin fusil en el campo de batalla, para que vean cuán importante, considero yo a mi esposa, ¿cuánto la consideran importante? ¿le pueden bajar poquitito al micrófono? para que no hagan el speaker, por favor, poquito, gracias, sí, hermanos queridos, pues, estamos contentos, y linda saludos a los hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. A ver, ¿cuántos están listos para ir con sus pastores para ayudar? Levanten la mano. El año que entra, ¿verdad? Con el favor de Dios, hermanos, anímense, ok, pues, me da mucho gusto estar aquí con mi hermana y mi cuñado, Dios los bendiga a todos ustedes, y, pues, a siempre, lo que me gusta hacer es pedirles que oren por nosotros, entre más creyentes oran por nosotros, más nos bendice el Señor. Así es que, no se les olvide orar por la familia Moreno, y si quieren tomar un minuto para cada uno de la familia Moreno, somos 54 ya, así es que, ya van a orar la hora que Cristo dijo, ¿verdad? No podéis haber orado una hora, ahí se les va a ir a orar. Dios los bendiga a todos, hermanos, qué gusto estar aquí. Sí, y gracias, hermano Juan, hermano Pastor, gracias, hermana Angie, mi cuñada, gracias por permitirnos el privilegio de venir, porque queremos compartir con ustedes unas canciones y algún breve consejo, y aunque ya mi esposa y yo no cantamos, gorgoreamos, es que ya, ya se nos vinieron los años encima, ya las hijas de la canción estaban cansaditas, bueno, ya le pegué a los 70 años, y le digo a mi esposa, ¿cuánta razón tuvo Moisés en sus almas cuando dijo que los años de nuestra edad son 70, y si los más robustos son 80? Dice, con todo, es fatiga y trabajo, y es cierto, yo ya siento, le digo a mi esposa, que donde no me suena, me truena, pero aquí andamos todavía, hermanos queridos, adorando a Dios, y allá estamos pastoreando una iglesia en Arizona, cuando por allá vayan, pues, a sus órdenes. Pues, queremos cantarles unas canciones, y la primera que quisiéramos cantar es que la intitulé, porque así yo la escribí, la intitulé, El Militar, y ¿saben por qué? Porque nosotros, como cristianos, somos soldados de la milicia de Cristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Y estamos en batalla, y no solo estamos en batalla, en la parte final de la batalla, porque ya viene Cristo, y obviamente el diablo va a reanudar sus malignos esfuerzos para matar, para destruir, para divorciar, pero hermano, ármese de valor, y no le conceda al diablo su maligno deseo, ¿ok? Usted ame a Dios, ame a su iglesia, ame a sus pastores, y honre a Dios, y Dios honrará a usted. Y por muy fiero que venga el enemigo contra usted, el Señor, le va a dar la victoria. Pero sobre todo, hermanos queridos, hay que estar bien armados, a ver, quisiera ver cuántos vinieron, no me diga que alguien vino desarmado. Oh, tienen que vienen bien armaditos. Y mira que el hermano parece que trae una cuerda de chivo, ¿qué va? No, pues hay que, hay que darle al diablo, ¿verdad? Sí, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, como fiel soldado de Cristo, no suelte su arma. Lea la Biblia, el Señor le dijo a Josué que de día y de noche meditará en ella, ¿ok? Y saber qué creyentes que ni de día menos de noche. ¿Verdad? Pero, hermanos, ánimo, porque en esta guerra tenemos tanta carencia de ganar, que hasta en lo que parece que vamos perdiendo, ahí vamos ganando. Y si me suelta la música para cantar, el militar. Pero adelante, hermanos. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, escúchela la canción, escúchela. Soy un soldado y estoy en batalla y por mi patria he venido a pelear. Soy ciudadano del reino del cielo y tengo a Cristo como general. Casi nada. Mis enemigos son fielos demonios, cuyo gobierno dirige el dragón. No me amedrenta ni siento recelo, porque mi Cristo me es un levador. Pero las armas de nuestra milicia. Levanta la... Son de carne y son, el de juguete. Al mismo diablo le parten en alma. Y le destruye su imperio a la muerte. Mira nomás, que arma tan poderosa. ¡Gloria a Dios! 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 diablo, el anticristo, el falso profeta y luego la muerte como que es la más terrible, pero dice que va a ser destruida la muerte. Gloria a Dios, porque en Cristo somos más que vencedores y crean lo que yo cada día como cristiano miro al diablo de lejos, lo miro muy lejos y asustado, derrotado de lejos y derrotado porque en Cristo tenemos la victoria, gloria al Señor. Vamos a cantar una canción más que tiene por título, Te amo. ¿Cuántos aman a Cristo? Le amamos al Señor porque Él nos amó tanto y nos sigue amando. Y podemos decir como el hipnólogo, Señor, aunque no hubiera gloria, yo te amara y aunque no hubiera el infierno te temiera. Hay cristianos que vienen a la iglesia cuando tiemblan los ángeles, ¿verdad? Cuando se oye de una guerra tercera termonuclear y tiemblan la tierra y corren a la iglesia, pero muy pronto se les acaba el susto, ¿verdad? Y viéndolo bien, Cristo no quiere asustado, sino arrepentido de corazón. Entonces, que le amen con todo su corazón y con toda su alma, denme la música para cantar, Te amo. Digan todos, Te amo. Te amo. Dile otra vez, Señor, Te amo. Y aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera que el infierno se temiera. No me mueve a quererte, Señor, un cielo tan lindo que me has prometido. Y tampoco me aparto del mal, porque entiendo que existe un lugar, el infierno de mi dolor. Nada tienes que darme, Señor, para yo entender cuánto Tú me has amado. Con tu sangre preciosa en la cruz, ya me dice todo, me lo hacemos de la voz. Aunque no haya cielo, ni exista gloria, Él es de ese piel hasta la mil luma muerde. Aunque no haya cielo, aunque no haya cielo, aunque no haya cielo, yo te seguiré. Dios te adoraré con temor reverente. Dios te agradeceré. Dios te agradece. Dios te agradece. Y por él, Señor, te agradece. Y en mi vida te agradece por todas las cosas que Dios te agradece. todo lo que necesito y por ti mi vida quisiera ofrendar y de tal manera poderte abonar aunque pueda un poquito todo lo que quiero es vivir a tu lado y a través del mundo que vayas conmigo y determinado a la meta de llegar y al final de todo tu rostro mirar y ahora te sientas que sea mi destino aunque no hay ansiedad ni exista la gloria en vez de ser fiel hasta la misma muerte aunque no hay ansiedad de constelación yo canse iré y os ganaré con temor reverente aleluya amén gloria a Dios le amamos y le servimos por amor ¿verdad hermanos? le amamos y le servimos por amor no es crítica pero cuánto creyente o supuestos cristianos hay que le sirven por temor a las consecuencias porque saben que hay una gloria pero también hay una condenación pero lo bonito es decirle Señor aunque no hubiera gloria yo te amara aunque no hubiera infierno te temiera amén bendito el Señor de esos creyentes ¿quién es el Señor? vamos a cantar un canto más ¿pueden venir un canto más? ok este canto tiene por título ánimo ánimo hermanos este canto es muy alegre tiene por título ánimo y hermano ánimo porque de que Cristo viene viene muy pronto ya y un error muy grande que cometió el pueblo de Israel es que ya casi ¿verdad pastor? por brincar el Jordán se les acabó el ánimo y por causa de eso no entraron a la tierra prometida ánimo hermano el ánimo es un factor muy esencial en nuestra vida cristiana hasta hay un proverbio que dice el ánimo del hombre que soportará la enfermedad mas quien aguantará dice el ánimo angustial de modo que hermano ánimo si no te van a cafetear muy pronto ánimo y nos ayuda nos viene el coro hermano nos ayuda gloria a dios dame la música para cantar ánimo ánimo gloria a dios dame la música para cantar ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! ¡Lleva hasta otro grisito y estaremos conmigo! ¡Todo el paso de la muda está bien! ¡El paso de Cristo viene a los mares de los pies! ¡Arca el paso, compañero, ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y aguantaré este tránsito ánimo! ¡Pero ánimo, 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 ánimo! ¡Y ya no más otro grisito, solamente otro poquito! ¡Ánimo, ánimo! Mi esposa ya se me quiere ir a sentar Pero Dios te necesita Voy a cantar esta canción O vamos a cantar Y esta canción la intitulé Esposa mía En gratitud, hermanos, por la esposa que Dios me dio Ya tenemos cuarenta y seis años casados Celebramos las bodas de plata A los veinticinco, ¿verdad? Y ya vamos para la de oro ¡Gloria al Señor! Y hermanos, gracias a Dios Por la preciosa vida matrimonial en Jesús Porque verdaderamente, hermanos El matrimonio es tan sagrado El matrimonio es una institución divina Instituida por Dios Diseñada por Dios Y tiene que ser para toda la vida ¿Amén o no amén, hermanos? Si es triste decirlo O ver que cada día cuantos se casan Se descasan O ya no se casan, nomás se rejuntan ¿Verdad? Pero es una cosa triste, mirad Cómo vive el mundo Pero no así entre nosotros, hermanos queridos Dice el apóstol que cada uno tenga su mujer Cada mujer su marido Que viva la vida matrimonial Que tienen hijos Que los instruyan y que vayan adelante Entonces, hermanos Pues yo le doy gracias a Dios por linda Porque ya Imagínense Cuarenta y seis años Alguien dirá ¿Qué aguanta de la hermana? Bueno Sí es cierto que me he aguantado mucho Pero Dios sabe que la amo mucho Y hay algunas cosas que me animan A nunca separarme de mi esposa Porque la separación Es un terrible error Muchos piensan Y dicen Oh, qué problema tengo con mi esposa Oh, no tengo mi esposa Y bueno, pues nos divorciamos Y se acabó el problema Qué fácil es decirlo Pero yo siempre he creído Que la separación Nunca será el fin De un problema matrimonial Sino el principio De muchas lágrimas De muchos dolores Yo no conozco un matrimonio Que pensó así Que ahora Que diga yo Oh, qué bien te fue Pensaba bien Lo hijo No Lo mío por los suelos Pero cuando una pareja se separa Y hay familia Los que llevan el golpe más fuerte Son los hijos De modo que hermano Piensa en eso Que nunca el enemigo Te vaya a engañar Por esa parte De que Oh, me divorcio Y me separo Y se acabó el problema No Un psicólogo dijo Que cuando papá y mamá Se separan Los que llevan el golpe Más fuerte Son los niños Son los hijos Y no importando la edad Y es cierto Porque yo tengo un yerno El esposo de Karina Que se llama Samuel Me dice Suedro Qué razón tan grande Tiene ese psicólogo Porque hace como 15 años Que mis padres se separaron Y yo todavía sufro Entonces si lo sufre el adulto Cómo no lo han de padecer Los pobrecitos hijos Sin ustedes Entonces Mantengamos esa unión Filiad Matrimonial Porque es un mandamiento de Dios Y yo le digo a Lila Pues lo que Que lo que me anima siempre A que sigamos adelante Es que Dios ordenó Que nunca nos separamos En segundo lugar También dice la Biblia Que son mejores dos Que uno Porque dice que si uno cae Ahora un segundo Que lo levante Pero hay del solo Y cuantas veces A mi me ha llegado El golpe de la adversidad Pero hay esta hermana linda Que me ayuda Que me quiere Y que me levanta Y no solamente me levanta Me da mis frijolitos también Gloria a Dios Hoy se me posee con queso Menonita Hay muchas razones Por lo cual hermanos Nos conviene seguir En ese compromiso matrimonial También le digo Yo siempre pienso Me conviene seguir con mi esposa Porque si yo le amo mucho Le quiero mucho Pues seré un buen ejemplo Para mis hijos Un día ellos se casarán Y sabrán Se acordarán Oh papá Trato bien a mamá Yo voy a tratar de ver a mi esposa Yo voy a tratar bien